Este es el sound del estilo del reviente, para que te duela los dientes Este es el sound del estilo del reviente, para que te duela los dientes Este es el sound del estilo del reviente, para que te duela los dientes Este es el sound del estilo del reviente, para que te duela los dientes Este es el sound del estilo del reviente, para que te duela los dientes Este es el sound del estilo del reviente, para que te duela los dientes Este es el sound del estilo del reviente, para que te duela los dientes Este es el sound del estilo del reviente, para que te duela los dientes Nacho ya lo sabe, no quiere mirar, ya se pide un taxi al hospital Vamos a un antro, cierra la puerta, y ya tenemos la cabeza toda abierta No hacemos caso, viene un agente, suena la tele y se la pone entre los dientes Sigue bailando la muchachada, hasta que acabe esta canción es demoniada Pata de repente que viene el style Pata de repente, pata de repente, pata de repente, pata de repente Este es el saura que le teme tu mamá, es una ruleta rusa, todo bien o todo mal Salís a la noche, pásame a buscar, prepárate bien la pera y abajarte a este penal Nacho ya lo sabe, no quiere mirar, ya se pide un taxi al hospital Vamos a un antro, cierra la puerta, y ya tenemos la cabeza toda abierta No hacemos caso, viene un agente, suena la tele y se la pone entre los dientes Sigue bailando la muchachada, hasta que acabe esta canción es demoniada Pata de repente que viene el style Pata de repente, pata de repente, pata de repente, pata de repente Pata de repente, 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 pat